Sistema Bolivariano de Comunicación e Información ¡Regolando conciencia! A los señores de los medios y agradecidos por que hayan venido. Bueno, hemos querido que nos acompañen hoy, acá en la sala situacional de la zona operativa del presidente Gallaracuy. Estamos reunidos el Estado Mayor de la SODI y los comandantes de unidades de la SODI. Es decir, el Coronel García Reyes, comandante de batallón de helicóptero y de la ADI Veroes. El Coronel Mulga Batista, comandante de la ADI San Felipe y de 411 Patrón de Infantería Mecanizado en Suátegui. El Teniente Coronel Johnny Herrera, comandante de destacamento 45, con sus planas mayores, sus oficiales. El Capitán Pereira, comandante de los comandos rurales, perteneciente a destacamento 49. Comisionado. Comisionado, Lino Bonilla, en representación del comandante de la policía, el director de la policía. El Coronel Estudio Enoc, segundo comandante de la policía. Y bueno, los oficiales de Estudio Mayor Basante, Marcano, Pérez. El Inspector Rocco. ¿Cómo es tu nombre? Vincenzo Rocco. Vincenzo, ¿no? Vincenzo. Vincenzo. Sí, italiano. Rocco. ¿Esta reunión a qué se debe? Bueno, estamos haciendo una evaluación de los resultados del Plan Patria Segura, acá en el estado de Yalacuy. Una revisión también del Plan para hacer las modificaciones respectivas a objeto que este Plan Patria Segura y Yalacuy sea más eficiente, sea más efectivo y obtengamos los mejores resultados. ¿Qué estamos evaluando? Estamos evaluando las áreas priorizadas para actuar que son los municipios Peña, Independencia y San Felipe. Hemos estado desplegando funcionarios policiales, efectivos de la Guardia Nacional, efectivos del Ejército y también milicianos que nos han estado apoyando en estas actividades. Así, por encima, les puedo decir que hasta el momento hemos activado en total 67 Centros de Atención Ciudadanos, que son lugares donde se concentran los efectivos y desde donde se dirigen las comisiones para actuar en un momento determinado. Se han verificado por el CIPOL desde que arrancó el Plan 553 cédulas a través del CIPOL. Se han logrado detener seis ciudadanos indocumentados, dos solicitados, ocho detenidos por otros motivos. Hemos verificado 213 vehículos a través del CIPOL. ¿Por qué? ¿Cuáles son las áreas de principal prioridad para el Plan Planeta Segura? Disminuir el secuestro, disminuir los homicidios y disminuir el robo de vehículos. Estamos haciendo énfasis en esos tres elementos. No, viene llegando el comisario Jorge Riera, ¿verdad? Que también, prepárate por ahí para que nos deje algunos números de cómo va el bloque de búsqueda. Él está a cargo del bloque de búsqueda, que ha tenido excelentes resultados, que como su nombre lo dice, busca, pues, personas que están solicitadas por alguno delito, por algún delito. Se han recuperado cuatro vehículos, ¿verdad? Se han pasado 31 vehículos ahora del Ministerio Público. Se han verificado 146 motos. Se han recuperado ocho motos. Se han incautado 5100 litros de alcohol. Son litros, ¿verdad? Por centímetro. Sí, por centímetro. Se han inspeccionado 36 establecimientos. Y realizamos lo que es el patrullaje permanente, los centros educativos y a las diversas comunidades que se solicitan. ¿Cuál es, de dónde proviene el insumo que permite la activación y el funcionamiento del Plan Plan de la Segura? De la inteligencia social que hace la comunidad. Esto es importante destacar. Porque estamos en la onda, ¿verdad? O estamos en la aplicación de las capacidades y de las atribuciones que tiene el Poder Popular. Todo esto está interconectado en relación al Poder Popular, ¿qué? Y los consejos comunales. Las salas de batalla. En esas salas de batalla, en esos consejos comunales, están designados milicianos que hacen el trabajo de compilación de la información y de la inteligencia social. Nosotros, pronto, muy pronto, vamos a publicar un número, un 0800. Esto, parte asegura, para que las personas a través de ese número, aparte de que disponemos de ese maravilloso sistema que se llama el 171, que de manera muy efectiva y muy dirigente se lleva aquí en el estado, es uno de los mejores del país. Aquí, lo han dicho las personas que han venido a investigar el 171, es uno de los más organizados y uno de los mejores del país. Este es el 171 que tenemos, es de un orgullo aquí en Yaracuy. Pero nosotros hemos activado un 0800 denuncias, parte asegura. Porque, recordemos que, una de las exigencias que hacen las personas cuando van a informar una irregularidad, es el anonimato. Porque el anonimato es el que permite el resguardo de la integridad física de la persona, para evitar las represalias, las venganzas, etc. Muchas personas tienen gran cantidad de información y, por temor, no nos hacen llegar porque temen, pues, de su integridad física, con toda razón. Entonces, vamos a publicar un 0800, parte asegura, que es el estado de Yaracuy. Y, volviendo al tema, es importante destacar que los insumos, repito, la información proviene de la inteligencia social que realizan los consejos comunales en la sala de batalla. Hago un llamado, como jefe del Plan Patria Segura en Yaracuy, a todos los ciudadanos y a todas las comunidades, para que confíen en los funcionarios. Confíen en el Plan Patria Segura, no solamente en el Plan Patria Segura, sino todos los dispositivos de seguridad ciudadana que lleva a cabo el gobierno regional, el gobierno nacional y el gobierno nacional, porque no podemos restarle mérito a una excelente gestión de seguridad ciudadana que se lleva a cabo aquí en Yaracuy. La seguridad ciudadana. Acá en el estado, claro, estos son números que ya le corresponden al señor gobernador. Y números que le corresponden al secretario de seguridad ciudadana. Pero como ciudadano, les puedo decir, yo, como ciudadano, siento que vivo en un estado seguro. En un estado donde los porcentajes, los índices de secuestro han bajado notablemente. Creo que este año hemos tenido dos ramas, polillas. Y ahorita creo que no hay ningún, no tenemos secuestrados. Bueno, eso es notable. Un estado como este que antes estaba conocido en el contexto nacional como un estado altamente de riesgo por los índices de secuestro. Y esos dos secuestros es importante resaltar que desde la aparición policial se han logrado liberar los secuestrados sin pagar dinero. Bueno, es importante eso. Y que se haya hecho efectivo. Se han resuelto los secuestros sin necesidad de que los familiares hayan tenido que pagarlos debido al cerco, a la presión, a la inteligencia. Bueno, ¿cuáles son las actividades futuras del Plan Patria Segura? Vamos a estar incrementando la presencia del personal, tanto funcionarios policiales, efectivos de la Guardia Nacional, efectivos del Batallón Vima, del 411 Vima. El Vima funciona donde estaba antes el Pai, para que sepan. No sé que ya eso es algo que está metido en el discurso. Nosotros que anda el Vima, entonces la gente sale para Carola. Porque el Vima quedaba antes en Carola. Cuando va por allá, por la estatua de María Leónza. Dicen, no, eso estaba donde estaba el Pai. Entonces se vuelve y se da para el Pai. ¿Verdad? Se llama el Azuatre. Se llama el Azuatre. 기 flattenos e efectivos del Batallón del helicóptero. Personal de la milicia bolivariana, tanto de los tropas listadas como milicianos, y todo el personal profesional que disponemos acá en el Azuatre. Vamos a realizar TOPERATIVOS en esos tres municipios. Peña, Independencia y San Felicien. Esto es operativo, esta actuación del Plan Patria Segura No marcha solo ni divorciado De lo que es la estrategia de seguridad ciudadana Aquí en el Estado No es que nosotros andamos por nuestro lado Y la seguridad ciudadana, no Esto es sincronizado con el señor coronel El señor abandonado Al terminar esta reunión Salgo yo a reunirme con mi coronel Y le explico lo que alcanza la reunión Lo que tenemos pensado hacer Para que hablemos el mismo idioma Está el jefe de la brigada Del CEMIN acá en el Estado El comisario Riera Está Rocco Que es el El de contrainteligencia Y está Lino Bonilla y todo el Estado Mayor Entonces Queremos también hacer conocimiento Que todos los días lunes Lo vamos a estar llamando para que ustedes En la medida de las posibilidades Se acerquen aquí para darles los resultados De esa semana O en cualquier momento se ocurre un hecho relevante ¿Es el número de personal que va a estar activado? Estamos hablando que Que todo el plan Parte de seguro Acá en el Estado Estamos hablando de un aproximado de 350 Efectivos Entre personal policial Milicia Y personal de los componentes Guardia y ejércitos Porque aquí no tenemos armadas Ni tenemos aviación militar Entre esos tres Un aproximado de 350 Efectos Y quiero destacar esto Les pido si es posible reseñarlo El plan patria segura También contempla actividades De tipo preventivo Apoyamos actividades preventivas En el sentido de actividades deportivas Charlas Actividades culturales Ustedes a veces nos ven por allí Hay una compañera que no ha cubierto los eventos Estamos uniformados Pero por lo menos ayer Hubo un intercambio deportivo En la Guardia Nacional Organizado por la ONA Un intercambio deportivo De voleibol Donde todas las unidades militares Llevaron a sus equipos de voleibol Salió como ganador el día de ayer Campeón el día de ayer El equipo de destacamiento 45 Que venció en la final A la Dominicia En 3 set Ya antes de eso El equipo de la ONA Había jugado con la Guardia Ahí ganó la Guardia Y El patrón El patrón de la Universidad de San José También participó Hubo una militares Ayer mismo la tarde ¿Con qué intención se hacen estas actividades? Con la intención de elevar el espíritu del cuerpo Elevar la camaradería Romper los hielos que nos separan a nosotros Facilitar los procesos de comunicación Eficaz Que deben de sentir entre nosotros Entonces bueno Ahí yo Puedo Tener un acercamiento de amistad De camaradería Con todos los compañeros Leal en otros Murga, Herrera Porque es importante Que exista eso Pero también nos vamos a hacer las comunidades Aquí hay compañeros Algunos de ustedes Que nos han cubierto actividades en las comunidades Hoy por ejemplo El equipo de la milicia De los niños Tenemos 50 niños En el equipo de la milicia Si ustedes tienen niños De edad entre 8 y 12 años Estoy tratando de convencer al hijo de Herrera Que juegan Me dieron que es tremendo defensa Porque en el fútbol A casi nadie le gusta hacer defensa Porque a la gente le gusta meter goles Entonces hoy por ejemplo Tenemos los invitos Tenemos un intercambio deportivo Con los niños Allá en Palito Blanco En Trinidad En el gimnasio A partir de las 5 de la tarde Tenemos juegos Aquí con ellos 50 niños Nosotros los movilizamos En los vehículos A veces les quito los autobuses A Murga A veces les quito Las patrullas A Herrera Con los vehículos de nosotros Y movilizamos todos esos niños Hoy Se les da uniforme Usan el uniforme de la milotita Comparten con los niños de allá Tenemos un equipo femenino También De fútbol Hay 9 Y quiero destacar esto Les pido si es posible reseñarlo El Plan Patria Segura También contempla Actividades de tipo preventiva Apoyamos actividades preventivas En el sentido de actividades deportivas Charlas Actividades culturales Ustedes a veces nos ven por allí Hay una compañera que nos ha cubierto los eventos Estamos uniformados Pero por lo menos ayer Hubo un intercambio deportivo En la Guardia Nacional Organizado por la ONA Un intercambio deportivo de voleibol Donde todas las unidades militares Llevar a sus equipos de voleibol Salió Como ganador el día de ayer Campeón el día de ayer El equipo de destacamiento 45 Que venció en la final A la milicia En 3-0 Ya antes de eso El equipo de la ONA Había jugado con la Guardia Ahí ganó la Guardia Y Mima También participó Ayer mismo una tarde ¿Con qué intención se hacen estas actividades? Con la intención de elevar el espíritu del cuerpo Elevar la camaradería Romper los hielos que nos separan a nosotros Facilitar los procesos de comunicación Eficaz Que deben existir entre nosotros Entonces bueno Ahí yo Puedo Tener un acercamiento De amistad De camaradería Con todos los compañeros Leal En otro Murga Herrera Porque es importante Que exista eso Pero también nos vamos a hacer las comunidades Aquí hay compañeros Algunos de ustedes Que nos han cubierto actividades En las comunidades Hoy por ejemplo El equipo de la milicia O bolsara De los niños Tenemos 50 niños En el equipo de la milicia Si ustedes tienen niños De edad Entre 8 y 12 años Estoy tratando de convencer El hijo de Herrera Que juegan Me dieron que este elemento de defensa Porque en el fútbol A casi nadie le gusta hacer defensa Porque a la gente le gusta el meteo Entonces Hoy por ejemplo Tenemos Los invitos Tenemos un intercambio deportivo Con los niños Allá en Palito Blanco En Trinidad En el gimnasio A partir de las 5 de la tarde Tenemos juegos Allí con ellos 50 niños Nosotros los movilizamos En los vehículos A veces le quito los autobuses A Murga A veces le quito Las patrullas A Herrera Con los vehículos De nosotros Y movilizamos Todos esos niños Hoy Se les da un informe Usan el uniforme De la milotinco Comparten con los niños De allá Tenemos un equipo femenino También De fútbol Hay 9 Gracias 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 Con amor Hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo A ser un vencedor Vivir para servir De ti yo aprendí Viviste vida Al sueño Del libertador Y llevaste mi bandera No a ser un vencedor Y llevaste mi bandera A ser un vencedor A ser un vencedor